DERECHITO GRACIAS A LA TECNOLOGÍA A LOS ÁNGELES DONDE NUESTRAS QUINCEANERAS FAVORITAS ESTÁN EN LA BÓSQUEDA DE SU VESTIDO PERFECTO PARA LA GRAN FIESTA. QUIQUE USÁLEZ LO TIENE TODO. SI HALAMOS DE VESTIDOS Y DE QUINCEANEROS, HAY SOLO UNA MUJER EN LOS ÁNGELES, CALIFORNIA, QUE LA TIENE CLARA, ESA ES LUCY LUNA. VAMOS A METIR LOS VESTIDOS. EN PRIMER LUGAR YO NO TUVE QUINCEANERA, NO TENGO NIÑA, TENGO NIÑA. NIÑAS QUIEREN. ES EL SUEÑO QUE TODAS LAS ENTONCES CADA CLIENTA QUE VEN CONMIGO ES UNA COSA BONITA QUE YO SIENTO, ES EL SUEÑO QUE TODAS LAS NIÑAS QUIEREN. SABES QUE YO SOY PENSANDO POR TU TONO DE PIEL YO PIENSO QUE TE VOY A CAMBIAR EL VESTIDO. QUÉ TE PARECE ESTE VESTIDO. QUÉ MEJOR QUE ELLA PARA ASESORAR A NUESTRAS PRINCESAS. ESTE AÑO FUI UN POQUITO SON COLOCES. LAS MÁS FLEXIBLE. CADA UNA ME DIO SUS COLORES. SÍ, TRATAMOS DE CUMPLIRLES EL SUEÑO. TÚ NO QUERÍAS STRAPLE, VERDAD. OK. VAMOS A TRATAR DE HACERTE UN VESTIDO CON UN DETALLE AQUÍ. VAMOS A METER PIEDRERÍA. LAS MÁS FLEXIBLE. EN CUANTO A TENDENCIAS, LOS COLORES SON MUY IMPORTANTES. SÍ, AORITA VIENEN MUCHO LOS BABY PINK, EL COLOR BLASH. SON COLORES CLAROS. EL BURGEN DE ESE OTRO COLOR ESTÁ MUY PEDIDO. LOS AZULES. VIENEN TODAS LAS TENDENCIAS POR VERANO. ESTO ESTÁ DEMASIADO LARGO. ENTONCES VAMOS A HACERLO QUE NO TE QUEDE MUY LARGO. EL MAQUILLAJE ES ALGO A TENER MUY EN CUENTA. Y LUCY LO SABE MUY BIEN, YA QUE ACABA DE LANZAR SU PROPIA LÍNEA. PERO AHÍTA VIENE LO NATURAL. MÁS EN VERANO, TRATAMOS DE NO ESTAR TAN MARCADO EL MAQUILLAJE POR TANTO CALOR. VAMOS A DARLES UN BÁSICO COMPLETO KICK DE MAQUILLAJE PARA QUE ESE DÍA LUZCAN MÁS BELLA DE LO QUE SOÑA. LUEGO DE RECIBIR ESTOS REGALOS, LUCY COMPARTIÓ SUS REGLAS DE ORO. LO QUE NO SE DEBE HACER ES QUITARSE EL VESTIDO NUNCA. PORQUE LA GENTE, LOS INVITADOS, LOS FAMILIARES TE VAN A VER CON TU VESTIDO DE TUS 15 AÑOS. Y LAS NIÑAS SIENTEN QUE ESTÁ UN POQUITO PESADO O ALGO, PERO TENEMOS QUE AGUANTAR ESE DÍA. Y POR ÚLTIMO. TENER LA SONRISA SIEMPRE. Y DAR LA BIENVENIDA A TUS INVITADOS Y QUINCEÑERAS. NO DEJAR DE SONREIR EN TU FIESTA DE TUS 15 AÑOS. PORQUE BUSCAN LA MUJER CON HIJOS, HERMANO, A LA UNAS Y A LA MAÑANA ME LOGRÓ ME HOGAR, HERMANO. FUERA DE SUS CASILLAS, ESTE HOMBRE TOMÓ SU MOTOTAXI Y FUE ENVITADO.